Claro, ¿con quién? Con Carlos de Feo, el secretario general de CONADU, porque justamente nos va a estar comentando lo que se está viviendo ahí, en la concentración también en el Congreso por la Ley Bases. Así que, Carlos, bienvenido aquí al Magasín, cerca tuyo. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bien. Bien. Carlos, te agradecemos por estos minutos. Y bueno, hablábamos recién del tratamiento de la Ley Bases en el día de hoy, y los trabajadores, y una movilización por el descontento que genera también esta ley, ¿no? Sí, creo que la movilización tiene que ver con, básicamente, es una cuestión con la ley, pero también creo yo que se está expresando un malestar, que es creciente ya desde el principio de año en la sociedad, acerca de cómo van cayendo sus condiciones de vida. Uno ve, por ejemplo, la marcha del 8 de marzo, la marcha de esta minita del 8 de marzo, la importancia que tuvo, las de CGT, bueno, la marcha universitaria, que fue importante, enorme, ¿no? Yo creo que todos esos están, tienen la particularidad de la convocatoria, pero tienen también la particularidad de convocar y expresar mucho más que lo que la marcha significa en sí mismo, sino un malestar, ¿no? La población, la sociedad, amplísimo sector de la sociedad, creo yo, sienten la necesidad de expresarse en contra de un gobierno que claramente, ¿no? Ahí ha ido afectando el caso de la universidad, pero nosotros podemos explicar el caso nuestro, pero cada uno de los sectores hoy, de trabajadores, de movimientos sociales, en los barrios, esto cada uno tiene algo para decir acerca de la malísima situación en la que está viviendo y la falta de horizonte también, yo creo que eso también es muy importante, ¿no? Decíamos siempre el año pasado que la situación era mala porque no nos permitía prever una inflación que venía todos los meses, si bien salarialmente, si bien la situación del país era mejor, yo creo que era mejor, a pesar de todos los problemas que había, porque uno podía ir a un restaurante y hoy los ve vacíos, o los bares, o los autos en la calle, o las compras en los supermercados, y no tenemos una posibilidad de programar un futuro, hoy ya directamente lo podemos hacer porque es negro, es negro el futuro, cada vez estamos peor, una recesión que no termina, y bueno, creo que esto es lo que se va a expresar hoy en la plaza, además del rechazo a un... claramente, ¿no? Quiere desde las atribuciones especiales que pide el presidente, pero también hacia privatizaciones de empresas, aumento de impuestos, el tema del RIGI, ¿no? El impuesto ese que parece un nuevo tratado de los que tanto conocemos los argentinos que se hicieron en el siglo XIX y a principios del siglo XX que entregaron la Argentina por años, ¿no? Me parece que también esto es muy importante que nos expresemos para que también en el Senado, los senadores, y en esto me refiero a la política, vean cuál es realmente lo que la gente está pidiendo, porque a veces a mí muchos me dicen a veces, bueno, pero hay gente que todavía sigue apoyando a mi ley y a este presidente, yo digo, ¿podrá haber alguien que lo apoye? Pero que me lo vengan a explicar acá en la universidad, donde... salario, donde el presupuesto no alcanza, donde los chicos todos los días hay deserciones porque están perdiendo unas becas que son montos y usos frente a lo que aumentó la inflación y las becas no aumentaron, aparte de ser menos. Bueno, en fin, tantas políticas, comedores, alojamientos, en fin, un montón de políticas que hoy no están en la universidad, que vengan y me lo expliquen acá, qué es lo que esperan de este presidente cuando a nosotros claramente nos mandó a menos de la mitad del presupuesto y esa rebaja del presupuesto monstruosa, porque pasamos de... te voy a dar un dato, en el presupuesto del año 2023 o el PIB del año 2023, lo que se adjudicaba a la universidad era el 0,8% del PIB, hoy es menos del 0,3%, ha caído a menos de la mitad y eso es pérdidas salariales, pérdidas de becas, pérdidas de infraestructura, en fin, están destruyendo las universidades como están destruyendo otros sectores del Estado, ¿no? Vemos como TELAM, el CONICEL, la agencia de investigación, en fin, uno es interminable en la lista, ¿no? Y la obra pública, y eso es lo que hay que detener, ¿no? Claro, justamente, Carlos, el lema de, bueno, de la marcha de ayer, de la concentración, ¿no? Y también de hoy es que, si lo unimos con la universidad, porque, bueno, vos perteneces ahí también y lo estuviste nombrando, tanto tu rol como docente, digamos, y a los alumnos, es que sin salarios dignos no hay universidad posible. ¿Cómo ves, bueno, el panorama con tus compañeros en cuanto al día a día, ¿no? Y los alumnos también, ¿qué preocupaciones te van mostrando, quizás, también, cómo es el día a día? A ver, Carlos, me parece que lo... Los estudiantes uno ve que sus familias hoy tienen menos ingresos, tienen menos recursos, se les hace difícil llegar, porque uno piensa en las universidades, el conurbano, pero también pensá en todas las provincias que hay jóvenes que se mueven de un pueblo al otro para poder llegar a la universidad. Todos esos hoy no pueden pagar los boletos, si los pueden pagar, después no pueden comer, y después en la universidad no tienen comedor. Entonces estamos perdiendo matrícula, pero también, también lo mismo nos pasa con los docentes. Los docentes hoy, este, vos pensá en la realidad nuestra acá en el conurbano, ¿no? generalmente los docentes son de la plata de Buenos Aires, tienen que viajar. Los salarios, la verdad, no les rinde tener que moverse, gastar más de la mitad de su salario para ir a dar clase. Entonces, o dejan de trabajar o empiezan a dar clase en forma virtual, lo cual no es bueno, porque también repercute en la calidad educativa. Por eso, este, la presencialidad en la educación es fundamental. Puede haber partes que se hagan a través de, de virtual, pero bueno, puede ser toda una materia virtualmente, bueno, puede ser química, anatomía, biología, tantas materias. Sí, materias prácticas. Claro, prácticas y las técnicas también, porque la verdad que el cara a cara con el docente y el alumno es muy necesario. Eso está perjudicando fuertemente a la universidad, eso lo vemos todos los días y es una enorme preocupación. Aparte, vemos cómo decaen, por ejemplo, ahora podemos pagar la luz y el gas con el acuerdo que hicieron los rectores con el ministerio, pero no podemos mantener los edificios, entonces los edificios empiezan a caer, a tener problemas, no se pueden arreglar, tareas que estaban programadas, si no se pueden hacer el día a día en la universidad, demuestra claramente, por esto este paro de ayer y de hoy que hay en las universidades, es altísimo en todo el país, es sorprendente en algunos lugares la contundencia del paro. ¿Por qué? Porque la verdad que todos estamos entendiendo que si no hacemos algo en la universidad, va un camino de pérdida enorme, ¿no? porque claramente un gobierno que piensa un país agrícola, ganadero, con extracción primaria de minerales y productos para energía, ¿para qué quiere esta universidad que es una universidad para un país que se empieza en desarrollo, para un país en expansión, desarrollo de las economías regionales, entonces lo que tiene que hacer claramente es reducirla, y esto es lo que está haciendo. Bueno, yo creo que eso es lo que estamos expresando nosotros juntamente con un montón de sectores más que con sus realidades, hoy estamos confluyendo en la plaza. Nosotros ya estábamos por salir cuando vos me llamaste porque a las 10 empezamos a concentrar en la plaza, esperamos que la concentración sea, todo va a ser suponer que va a ser multitudinaria, esperemos que, como te decía hoy al principio, que los senadores, los políticos entiendan este reclamo de la gente, es necesario construir un proyecto político que piense en la libertad, en la igualdad, en la soberanía, en el empleo, en el desarrollo, en la asistencia social, en la educación, en la salud, y claramente tienen que recoger ese mandato que la gente le está dando y convertirlo en un proyecto político para que podamos salir de esta situación en que nos ha puesto, bueno, ahora este gobierno pero que es una, es una, digamos, es una situación que comenzó ya hace 8 años atrás, un poco más diría yo, cuando se iba al gobierno de Mauricio Macri y empieza una decadencia que después no se pudo revertir por falta de visión política o por lo que fuera con el gobierno de Alberto Fernández y que da finalmente salida a esto que es un engendro porque uno escucha un presidente que dice que es un enviado del futuro a destruir el Estado y le da como una vergüenza pensar que yo siempre pienso si yo tuviera que viajar a otro país y me preguntaran por Argentina me daría muchísima vergüenza tener que decir este mamarracho temente es mi presidente. Carlos, la verdad que es muy claro y también llamamos a todos los trabajadores y trabajadoras que se quieran sumar hoy a la movilización que va a ser muy importante como bien decías vos y que es parte también de la democracia uno se puede estar en el derecho de uno a movilizarse y claramente a expresar ante nuestros representantes políticos como bien decías vos el descontento de la sociedad porque es parte también del derecho y de la vida ciudadana así que te agradecemos por estos minutos. Muchísimas gracias a ustedes por llamarte también siempre es bueno que tengamos no siempre tenemos un espacio en los universidades en los medios para poder contarle a la gente a la gente a las familias por qué estamos reclamando cuál es el derecho que estamos llevando así que muchísimas gracias y a sus órdenes cuando ustedes lo necesiten a pesar de que está tan nublado y feo espero que tengan un muy buen día. Gracias Carlos. Hasta luego. Ahí pasaba la palabra de Carlos De Feo Secretario General de CONADU estaba hablando con nosotros el Secretario General de la Federación Nacional de Docentes Universitarios hoy la movilización ya en minutos nada más se estaban yendo ya en el Congreso recordemos que el tratamiento de la ley bases que viene aprobada desde diputados hoy se tratará entre ellos los superpoderes y el RIGI este nuevo régimen de inversión para las grandes empresas también ganancias el correo y aerolíneas los artículos más resistidos de la ley bases esos son los que todavía el gobierno no puede obtener la mayoría recordemos que la ley se vota en general primero ¿no? se puede llegar a aprobar en general pero después se vota por capítulos en particular se llama ¿no? y y y la ley